Esto es Coralí, Coralí en vivo ¡Saltá, saltá! ¡Eh, saltá! ¡Eh, saltá! ¡Eh, saltá! ¡Eh, saltá! ¡Eh! ¡Eh, para ti, plantita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos arriba a todos! La plaza donde te conozco ¡Qué alcanza, a ver! La plaza donde me enamoré ¡A ver, sé cómo hice! Cada domingo vengo verte aquí Y yo te esperaba para hablarte de amor ¡Ese domingo! Y esos domingos tú te prometiste Que en el de siempre casarse conmigo ¡Girá a mano! Los brazos están vivos ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Viva! ¡Saltá, salú, salú! ¡Cómo se sigue! ¡Aviva! ¡Cintura, pintura! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Viva! ¡Viva! Concribe el pidea Coralí ¡Gózalo! ¡Gózalo! La plaza donde te conocí La plaza donde me enamoré Hoy es tan triste desde que te fuiste Llora en silencio porque me engañas tú ¡Dale, como dice! Has pensado dejar esta vida Porque esta vida sin ti no me importa ¡Girá hasta arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Girá hasta arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Girá hasta arriba! ¡Viva! ¡Eso! ¡Pasito, oíste! Llora en mis ojos llamándote Llora en mis ojos por mi amor Llora en mis ojos por tu querer Llora en mis ojos por tu amor ¡Dale, arriba! ¡Pasito, pasito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Así me va! ¡Órale! ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba, mi ojo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Viva, chaulín! ¡De arriba, vamos gozando! ¡Felicidades, ah! ¡Celudio! ¡Viste ese paso!